Empezamos a pensar cómo hacer para poder hacer un aporte desde la sociedad civil y establecer estadísticas que de alguna manera mostraran un piso desde el cual analizar esta problemática. La realidad es que además otro de los objetivos era de alguna manera desnaturalizar este concepto que estaba en los medios de crimen pasional y empezar a nombrar estos crímenes como lo que son, desde una definición política que es el femicidio. A cinco años de los informes de femicidios podemos concluir que una mujer cada 35 horas es asesinada en nuestro país por violencia de género, que 1.520 niños y niñas quedaron sin madre, que el lugar más inseguro para una mujer es su propia casa o la casa que comparte con el femicida. Podemos decir que la violencia en su extremo afecta y atraviesa todas las clases sociales y económicas. En el año 2013 hasta el 30 de septiembre de este año estamos hablando de 209 femicidios, del 1 de enero al 30 de septiembre. Es decir, que en cinco años y nueve meses, 1.432 mujeres y niñas fueron asesinadas por violencia de género. Creemos que se han dado pasos sustanciales en ese sentido, pero sin ningún lugar a dudas, mientras exista un femicidio, nos falta mucho por hacer y creemos que el objetivo del libro, el objetivo de los informes, es que podamos, entre todos y entre todas, trabajar juntas y juntos como lo estamos haciendo para poder erradicar definitivamente de nuestro país la violencia de género. Y todo esto es por ellas, por cada una de las víctimas a las cuales les arrancaron la voz y queremos que nunca más en la Argentina haya mujeres víctimas de femicidio. Eso es un tema de prioridad mundial. ¿Por qué? Porque las cifras mostran completamente evidente que no es solamente en Buenos Aires que tenemos un problema. Tenemos un problema en Beijing, tenemos un problema en Bordeaux, tenemos un problema en Bogotá. Y las cifras mostran, hay estudios, por ejemplo, sugieren que la mayoría de las mujeres de nuestro mundo, más del 60% hablan de una manera u otra, de una vez en su vida, un acto violento contra ellos. Y el desafío es de romper el muro de silencio. Y cuando se ve este evento hoy, este libro ahora en línea, nosotros como organizamos estamos diciendo que fuimos ahí, estamos aquí y tenemos que ir ahí y mirar lo que tenemos en nuestro mundo. ¡Gracias!